Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema interesante con relación al extensionismo rural, la forma en la cual esos contenidos, esos conocimientos, esos saberes y nuevos saberes dialogan con los saberes ancestrales y culturales desde la academia hacia su entorno. Para el efecto, hemos traído a nuestro sede de televisión, a nuestro amigo personal, el doctor Jaime Flores Ponce. Él es el coordinador de Relacer, una ONG que está integrada para que se apoye decididamente este proceso del extensionismo. Jaime, gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Bienvenido. Gracias, mi querido John. Un honor y un gusto estar aquí en tu programa y más que nada tener la oportunidad de poder dirigirnos a tu excelente audiencia. Muchas gracias, Jaime. Hablar del extensionismo ya ha dejado de ser desde hace mucho tiempo atrás aquel espacio en el cual los técnicos íbamos al campo, explicábamos un par de cosas y ya no lo veíamos nunca más a los beneficiarios. Ahora se habla de un acompañamiento. ¿De qué manera ese acompañamiento en el extensionismo en el Ecuador se está dando en este momento? Efectivamente, hay una evolución, diría yo, de lo que debemos entender del servicio de asistencia técnica y extensión en el mundo entero y por supuesto en el Ecuador. Y efectivamente va más allá de lo que tradicionalmente se hacía, que era llegar a cierto territorio, a ciertos productores, porque se trabajaba más por rubros. Era una extensión enfocada a la agricultura y no un servicio de asistencia y extensión para el desarrollo rural, que es un cambio radical de enfoque. Claro. En eso es importante que los compañeros y los amigos que nos ven y escuchan sepan que no es lo mismo desarrollo agroproductivo que desarrollo rural. No estamos hablando de los mismos casos. Así es, definitivamente. Entonces, si nosotros entendemos ahora ese enfoque, que hay una evolución, donde ya no tenemos que enfocarnos en el rubro, en la vaca, en la plantita. Por separado. Por separado, sino que tenemos que tener una visión más holística, más integral. Exactamente. De desarrollo de los territorios. Claro. En donde no solo el tema, el eje productivo, por supuesto, tiene que ser un tema relevante, importante, desde el punto de vista de eficiencia, de productividad, pero con una visión de sostenibilidad. Claro. Eso es importantísimo. Eso es fundamental, porque a veces somos buenos productores y nos caemos en la comercialización y peor aún en la reactualización del proceso productivo como tal. Exactamente. Pero entonces, volviendo a ese enfoque holístico integral, tenemos que nosotros complementar el tema productivo con un tema de ambiente. Claro. Obviamente, un tema social. La participación ciudadana es importantísima. Definitivamente, un tema económico y un aspecto que no nos hemos puesto o no lo hemos puesto dentro de las variables, los aspectos culturales. Claro. Entonces, el desarrollo tiene que tener ahora un enfoque mucho más holístico, más integral. Claro. Y ahora estamos hablando de servicios de asistencia técnica y de extensión modernos, donde la multidisciplinariedad, John, tiene un impacto mucho más. Claro. Este efectivo en el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales. Entonces, ya el foco no tiene que ser la planta, no tiene que ser el animal, sino que tiene que ser la persona. Y ver cómo, en la medida de lo posible, podemos llegar atendiendo sus verdaderas necesidades. Claro. Porque aquí viene otro enfoque, John, que es importante. Sí. No venimos nosotros desde arriba hacia abajo con una propuesta de asistencia técnica y asesoría. Es al revés. Es identificando desde abajo para arriba por dónde vienen las verdaderas necesidades. Claro. Y justamente haciendo que participen activamente, en este caso, los beneficiarios. Y ahí es importante destacar el hecho de que las potencialidades territoriales no son las mismas en todos los ambientes ni ámbitos. Y eso hay que identificarlo. Y muchas veces también pasa que los mismos beneficiarios no se han puesto a pensar que de pronto están sentados encima del cajón del dinero. Digámoslo así. Y totalmente de acuerdo. Y eso tiene que ver con la articulación de las políticas públicas. La planificación, el plan de desarrollo nacional, por supuesto, el plan de desarrollo territorial, el plan de desarrollo que tienen que tener o deben tener los gobiernos para la agricultura y el desarrollo rural. Claro. Y eso implica, pues, obviamente, un análisis, una categorización de potencialidades de los territorios y las zonas para ver las aptitudes. Tú sabes qué es lo que ocurre en la mayoría de nuestros países. Se pone de moda, por poner un ejemplo, sembrar pimentones y todo el mundo lo siembra. Pero se cayó el precio. Por supuesto. Y no necesariamente estamos en las zonas más óptimas para poder. Forzamos a la naturaleza a que produzca cuando debe ser más bien producir a favor de la naturaleza. Así es. Entonces, es un nuevo enfoque. Y tú decías algo importantísimo. A lo mejor no entendemos nuestras comunidades en los territorios. No saben que estamos sentados sobre una mina de oro. Claro. Porque no solo puede convertirse ese territorio en un potencial para el desarrollo agroalimentario. Y fíjate que ahora estoy hablando, me paso a sistemas agroalimentarios. Claro. En donde ahora el enfoque de la asistencia técnica y los servicios de extensión deberían enfocarse también al valor agregado de los productos en los territorios. Adición de valor. Agroindustria. Así es. Entonces, ya no debemos pensar que el extensionismo estaba centrado solamente al tema de producción primaria. Es un error. Claro. Tenemos que nosotros también volcar también esa asistencia a otros aspectos, John, que son claves. Pensando como sistema al tema nutricional. Claro. Al tema salud. Entonces, uno de los aspectos claves, John, que los nuevos servicios de extensión y asistencia técnica deben tomar en cuenta. Claro. Es un abordaje multidisciplinario. Multidisciplinario. Y hasta, inclusive, perdón, Jaime, transdisciplinario. Porque habrán espacios en donde tal vez no haya el promotor de salud y el agrónomo en un momento determinado tendrá que enseñarle a qué comer. Más o menos por ahí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, fíjate tú, han habido experiencias muy interesantes en América Latina. Hay proyectos, por ejemplo, como algunos que se desarrollaron en Venezuela. Y quiero potenciar Venezuela porque no todo es malo, todo es negativo. Claro. Pero poniendo aspectos para relevar proyectos interesantes como los que se desarrollaron que se llamaban universidades y territorios. Ah, muy interesante. Fíjate tú, donde era una complementación de las facultades de agronomía, veterinaria, antropología, sociología, administración y muchas otras donde todos trabajábamos en una visión común para el desarrollo integral de un territorio. Muy interesante. Entonces, con esto vemos otra vez cómo la multidisciplinariedad empieza a jugar un rol clave para poder solventar las necesidades o las verdaderas necesidades que tiene una población. Claro. Y ahí, por ejemplo, subyace el criterio de que aprovechar lo que en el territorio hay. Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, más o menos. Y es justamente eso, cuando yo decía con una visión de sistema. Si tenemos un potencial agroproductivo, tenemos que procurar promover la agroindustria rural, John. O sea, que la transformación y el valor agregado esté en el propio territorio. Claro que sí. Porque, ¿qué es lo que suele pasar? Tenemos una cuenca, por ejemplo, con potencial lanchero. Pero a lo mejor las receptorías o la fábrica están a 300 kilómetros de las... Claro. Y tiene que recorrer demasiado la producción y eso va a encarecer luego los costos finales del proceso. Como tal, estamos conversando con nuestro invitado especial, Jaime Flores Ponce, sobre el extensionismo rural. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra cinta. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre el extensionismo rural con nuestro invitado especial, Jaime Flores Ponce. Él es el coordinador de Relacer. Justamente la temática del extensionismo rural integra a Relacer como su eje vertebrador y articulador y potenciador. Totalmente de acuerdo, mi querido John. Es así. Relacer es una red, como tú mencionabas, latinoamericana, que está enfocada a ayudar a los países a fortalecer sus políticas nacionales, sus políticas de Estado en los sistemas nacionales de innovación donde están insertas los servicios de extensión y asistencia técnica. Claro, justamente lo que decías de que existía en nuestro país, esos procesos que van transformándose y se observan ahora, se miran desde otra perspectiva, de la integralidad, del enseñar todo el proceso o el abordaje de agricultura ampliada, más o menos. Es así. Y es importante destacar que el rol que juegan estos foros nacionales en varios países de América Latina con más de 10 años de existencia, han servido de encuentro. Y en el Ecuador no deja de ser el mismo caso de actores que son parte de los servicios o de lo que son un sistema de asistencia técnica y extensión en un país. Entonces, como tú sabes, porque eres miembro también y has participado activamente, lo cual siempre lo ponderamos y reconocemos, son espacios donde encontramos a los actores públicos, a los actores privados, a la academia, a las universidades, y algo muy importante. Ya había dicho yo a los productores, a las asociaciones, a los representantes de los agricultores, a las organizaciones de base. Muy bien. Entonces, es el, diría yo, este, afortunadamente, el espacio que encontramos y que tenemos actualmente para poder alinear, para poder compartir, para poder socializar, para poder hacer gestión del conocimiento, ¿no? Exactamente. De experiencias exitosas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que definitivamente hay que reconocer que han habido casos exitosos, por ejemplo, de la AXO, de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, en sus programas de fomento y asistencia técnica a sus asociados en el tema ganadero. Claro. Entonces, Relacer es el ente que aglutina, atrae a todos los actores y sectores y permite o facilita ese diálogo científico-técnico con el ancestral cultural y esa visión empresarial y estatal que implica apoyar y potenciar el desarrollo rural en el Ecuador, en este caso, bueno, y en todos los países, porque Relacer es internacional. Así es, ¿no? Y definitivamente, para poner elementos adicionales de la importancia de Relacer en América Latina, es que se ha generado no solamente esa gestión de conocimiento al interior de los países, sino también entre los países. Entonces, estamos generando articulaciones y cooperación sur-sur entre los países donde tienen un mayor desarrollo en ciertos aspectos de lo que es los servicios de extensión y asistencia técnica que pueden ser adaptados, John, a otro país. Claro, experiencias positivas de otros lugares traídas y validadas también en el territorio ecuatoriano. Así es. Entonces, son espacios donde nosotros queremos que cada vez, y aprovecho tu audiencia, este espacio, John, otra vez, y por la invitación, para invitar a más actores, porque necesitamos involucrar a todas las regiones del país. Claro. Necesitamos, en la medida de lo posible, sería lindísimo, tener capítulos de Relacer en las diferentes regiones, que podamos tener involucrados a todos los actores en las provincias. Claro. Integrados cada uno desde su visión, su perspectiva, su motivación e interés. Así es, definitivamente. Y algo importantísimo, hoy por hoy, en especial en el Ecuador, John, los gobiernos seccionales. Claro. Porque están jugando un rol protagónico también en lo que son sus programas y políticas de desarrollo. Y justamente porque, a través de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, el Estado ecuatoriano les asigna recursos económicos para el desarrollo de los proyectos. Son ahora ellos los que tienen la posibilidad de aterrizar esa política en los territorios y vincular a la mayor cantidad de asociados posibles, en este caso, los actores y sectores. Definitivamente. Y hay experiencias, John, que son importantes destacarlas. Lo que se ha hecho en la provincia de Tungurahua, lo que se ha hecho en la provincia de Loja, realmente estos GATS a nivel de prefectura, a nivel municipal, en algunos de sus casos, son experiencias interesantísimas donde ha habido una verdadera articulación público-privada y donde ha habido resultados de impacto, John. Que definitivamente deberíamos nosotros ver, sistematizar, que ese es un tema que ahora con Relacer estamos promoviendo en los diferentes ámbitos. Porque a veces somos muy buenos haciendo proyectos y pueden ser exitosos o a veces no. Pero la sistematización de las experiencias, John, son claves para poder replicarlas. Claro. Y retroalimenta, sobre todo, a quienes de alguna forma, ex post, validan y valoran lo que ya se ha realizado y en qué aspectos pudiera mejorarse esa práctica del desarrollo rural. Así es. Entonces, cabe también este espacio y esta oportunidad para hacer un análisis prospectivo, objetivo, de lo que está pasando en el país. Recientemente, a través de Relacer y Gifras, se tuvo la oportunidad de validar una herramienta que fue desarrollada por la FAO para medir el desempeño de lo que son los servicios de asistencia técnica y extensión rural. Y tuvimos la fortuna que el Ecuador fue seleccionado también dentro de los dos, tres países latinoamericanos que fuimos objeto de hacer esta validación. Y John, déjame contarte que los resultados fueron muy, pero muy interesantes porque de alguna forma nos ayudan a ver y a cuantificar qué es lo que está pasando en el país con extensión. Claro, y eso es interesantísimo, hablarlo también de hacia futuro, la proyección que tiene Relacer para el desarrollo aquí en el Ecuador. Vamos a hacer un último corte para unos interesantes mensajes y volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy que hemos estado conversando sobre el extensionismo rural con un invitado de lujo, el doctor Jaime Flores Ponce, el coordinador de Relacer, que es una red latinoamericana para los servicios de extensión rural. Jaime, qué importante que es que todo esto se está haciendo en Ecuador, se observa desde otra perspectiva el proceso de la extensión rural y la proyección futura que pudiera tener. Un poco nos podrías comentar al respecto, Jaime. Sí, mira, John, de este diagnóstico que yo te comentaba anteriormente, definitivamente hay, y analizando esa información, oportunidades enormes de mejora. Con una visión sistémica, con una visión desde el establecimiento y fortalecimiento de las políticas públicas, por ende, el fortalecimiento de la institucionalidad público-privada, el desarrollo de las capacidades de los extensionistas, porque tú sabes, y tengo que decir con mucha complacencia que muchos o gran parte, un alto porcentaje de las personas que trabajan, al menos en el Ministerio de Agricultura, pues tienen o son profesionales vinculadas al sector agroalimentario. Pero no, como tú sabes, no necesariamente es importante ser un buen ingeniero, un buen veterinario, un buen ingeniero de alimentos y todo, sino tener las habilidades blandas, John, para poder llegar, identificarse, transmitir. Las inteligencias múltiples. Así es. Entonces, uno de los aspectos claves que tenemos que trabajar, y se han identificado, no solo en este diagnóstico, sino en muchos otros trabajos previos que se han hecho en el país, es el de desarrollar las capacidades blandas de los extensionistas. Muy interesante. Y hay algo interesante que también se debe comentar, Jaime, es el hecho de que el Estado debe mantener ese talento que ya se faculta en esas habilidades blandas. Porque tal vez uno de los grandes problemas que tengamos en Ecuador es que llega un gobierno de turno, se cambia al director, y el director procede también a cambiar al personal. Cuando ya ha invertido allí horas de capacitación, un tiempo valioso en las personas, y sobre todo estas personas ya son conocidas en el territorio, ya han ganado confianza de las personas, que es algo difícil de hacer. Muy difícil, John, y acabas de decir un elemento que es clave, la necesidad de tener estabilidad de políticas y programas. Es triste porque es una realidad que no necesariamente se da cuando hay un cambio de gobierno. Incluso cuando hay cambio de autoridades de un mismo gobierno, tú sabes, cambia un ministro, y es un borde y va de nuevo. Entonces, la estabilidad de los programas se ve afectado. Claro que sí. La estabilidad de los profesionales vinculados a las diferentes áreas se ve afectada. Entonces, por ende, pues vemos que existe un resquebrajamiento, un quiebre de la continuidad de las políticas. Que ese es un mal endémico que tenemos, John, y ojalá aprendamos de las experiencias de otros países a entender la necesidad de trabajar, John, en políticas de Estado, no en políticas de gobierno. O sea, que tengamos una visión de mediano y largo plazo y que en función de esa visión de mediano y largo plazo, pues hagamos los arreglos legales, normativos, institucionales, para que podamos tener un norte. Claro, y sobre todo potenciar realmente ese desarrollo sostenible que nos llama la Agenda 2030, en la cual los profesionales agropecuarios estamos inmersos definitivamente, porque el corazón de esa Agenda 2030 es la agricultura y la alimentación. Algo sumamente destacado y un compromiso importantísimo. Jaime, el tiempo en televisión es corto siempre. Se nos ha terminado y queremos finalizar con un mensaje tuyo y un llamado hacia la comunidad para que se integren de mejor manera, de forma asertiva y efectiva a este proceso del extensionismo rural. Mirando tu cámara, Jaime. Perfecto, muchísimas gracias, John. Otra vez agradecer el espacio, la invitación. Y en el ámbito de esta importante audiencia que tú tienes, hacerles esa cordial invitación a que se unan a relacer a este foro nacional. No importa el actor, que tú seas institucional, público, privado, académico, de organizaciones de productores. Les invitamos a todos a ser parte y que construyamos de forma conjunta un mejor Ecuador. Mejoremos la calidad de vida de nuestras poblaciones rurales y que podamos, como decía John, pues no solamente garantizar la alimentación para nuestro país, sino también con aspectos de integridad, de sostenibilidad y de soberanía. Así que invitados todos, por favor, a ser parte de este importante foro nacional y también latinoamericano. Jaime, muchas gracias. Han sido las palabras de Jaime Flores Ponce, coordinador de Relacer, la red latinoamericana de servicios de extensión rural. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y esos correos electrónicos y llamadas telefónicas a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.